Netflix ha desvelado la fecha de estreno de la última temporada de Élite el próximo 26 de julio. Las encinas abrirán sus puertas por última vez en una nueva entrega de ocho episodios llena de secretos, rivalidades, corrupción y desenfreno al más puro estilo élite. La llegada de los hermanos Emilia y Héctor Kravitz, líderes de la Asociación de antiguos alumnos de las encinas, hace temblar los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos, corruptos y corruptores, los Kravitz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Sólo Omar será capaz de plantarles cara y estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer, porque, en definitiva, representan lo que siempre ha estado mal en las encinas. Esta octava temporada está creada por Carlos Montero y Jaime Baca y protagonizada por Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balich, Gleba Brosimov, Fernando Líndez, Nadia Alsaidi, Ander Puch, Carmen Arrufat, Mina Eljamani, Iván Méndez, Maribel Verdú y los recién llegados Anerrod, Nuno Gallego, Alexandra Pino y Mario Hermito, entre otros. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.